¡Buenos días! ¡Hola! ¡Bongiorno! ¡Good morning! ¿Cómo están? ¡Ay! ¡Que hay de nuevo en la vida! Bueno, ni me digan lo nuevo que hay en la vida. Me imagino que ya saben, el nuevo presidente de nuestro país, Donald Trump, gobernando Estados Unidos. ¡Horror, horror! Pero bueno, bien dicen por ahí que el país tiene, o ¿cómo es? ¿La comunidad tiene el país que se merece? ¿O cómo es? Bueno, me agarraron la onda. Ya ni sé ni qué rollo. No, no, me preguntan y me preguntan por mis redes sociales que qué opino de que Trump haya ganado la presidencia de Estados Unidos. En este momento yo no sé ni qué pensar, no sé ni qué decir, ni quiero abrir la boca porque no quiero decir una sarta de tapabosadas. Pero yo sé de que las próximas semanas y próximos meses van a ser muy llenos de incertidumbre para Estados Unidos y para el mundo entero. O sea, va a haber muchísima incertidumbre y los próximos, por lo menos los próximos cuatro años, por lo menos, espero no ser reelegido, pues van a ser muy críticos para nosotros los que vivimos en Estados Unidos. Y para ustedes que viven en cualquier otro país, va a ser un impacto total para el mundo, un shock horrible. Pero bueno, ya de política no vamos a hablar. El vlog de ayer fue totalmente político, así de que aquí se termina, no seguimos hablando de política. Nosotros a lo nuestro, muchachos, tenemos que seguir enfrentando la vida como va. No podemos estancarnos en cosas que sí nos pueden afectar y sí nos van a afectar, pero no podemos estar viviendo siempre con ese temor de las cosas. Hay que vivir la vida, vamos para adelante, a sacar lo mejor, a producirnos la vida, a hacer lo que sabemos hacer, a hacer lo mejor. Y que nos vaya muy bonito. Sí, señor, todo modo, mucho gusto. Ay, cosita, ¿dónde te metiste? Mira, no sé ni dónde andaba Luigi metido. Me lo encontré jugando con Valentina abajo de la cama y en el garage. Y el pelo se le enredó horrible, horrible. Ahora a ver cómo se lo desenredo. Y está temblando porque piensa que lo voy a bañar, pero no, no lo voy a bañar a mi chiquito, para nada. Ay, qué cosas, qué cosas. Yo me iba a arreglar ya para grabar un par de videos para este fin de semana en mi canal de Beauty. Pero ahora tengo que preocuparme por Luigi. Porque cuando se le enreda así, les empieza a doler. O sea, a ustedes chicas que se les enreda el pelo, les empieza a doler. Así le pasa a él. Y a veces cuando le sucede eso, escucho en la noche que grita. Porque está dormido y le duele. Así que tengo que quitarle todo ese enredo de pelo. Voy a tratar con el cepillo de quitárselo. O de lo contrario, pues voy a tener que recurrir a las tijeritas de perro. Y ahora vamos a peinar a Tito. Peinar a este tipo de perros es muy importante porque tienen un montón de pelos. Y se les puede hacer bola, les puede doler y acumular pelo. Recuerden que estos perros no tiran pelo. Así de que si no lo tiran, se les acumula en alguna parte por ahí del cuerpecito. Y eso les puede causar, ay perdóname Tito. Por ejemplo, en las orejas se les atora. Así de que vamos a ver a peinar a Tito un rato. ¡Qué bruto! Estaba abriendo unas cajas que me llegaron y me corté con un cuchillo. Así que iba a bañar a Valentina, ya no voy a poder bañarla. Estoy cortando. ¡Qué coraje! Sí te veo pronto, chiquito. ¿Te llevo comida al rato? Sí me empezaría. ¿Cómo te llevaré? ¿Tienes que me gustan ese lugar en el lunes? ¿El Mediterráneo? Sí. Ándale pues. Adiós. Gracias, baby. No me gustan. Que te vaya bien, baby. No llevas cinto otra vez. No, no. Está bien. Está bien. Te veo un ratito con tu comida. ¿Cómo es eso de las 3 o 4? ¿Está bien? Sí. Voy a ir al rato, real rápido. ¿Qué? Gracias, gente. Adiós. Ya se fue, Luis. Ahora sí les puedo decir lo que traje el guacquí atorado. Llego de yoga. Ay, mi mano, mi mano. Me duele la cortada. Llega de yoga. Y luego me dice. El sábado viene... ¿Cómo se llama la chica? Viene Ana. Ana es la entrenadora de perros. Creo que es entrenadora de perros y también es... ¿Cómo se llama? También es una instructora de su clase de yoga. Y Ana ya vino un par de veces. Vino un par de veces antes. La primera semana que llegó Valentina vino dos veces. Vino un día y luego el siguiente... Como tres días después. A darnos tips sobre cómo entra en el perro y todo ese rollo. Y realmente yo ya lo sabía. Pero bueno, no me puse en contra de Luis. Está bien. Luis es muy generoso. Y cuando ve que la gente necesita un temple o se los da. Que está perfecto. Muy bien. Pero la mujer tampoco es nada barata. No es de dos pesos la hora. O sea, estás hablando de que... Te está cobrando cien dólares la hora por venir y darte tips. De cómo entrenar tu perro. O sea, no es de que ella viene y te los entrena. Es de que te dice cómo, qué hacer y todo eso. Una hora. Buena información, por supuesto. Pero información que ya sabíamos. Porque ya habíamos contratado a una entrenadora para Luigi y Tito y Maya hace años atrás. Así que yo ya lo sabía. Pero está bien. No me puse en contra de Luis. Le dije nada. Vino, nos dio sus tips. Hemos seguido todos sus tips al pie de la letra. Pero... Valentina tiene muchísima energía. Muchísima energía. Tiene 11 semanas. Es un cachorrito pequeño. Y brinca y salta por todos lados. Quiere jugar con Tito, con Luigi. Y no vas a comparar a un perro de 11 semanas con un perro de 9 años o de 8 años. Que es lo que tiene Tito y Luigi. O sea, Luigi 9, Tito 8. Ya están. O sea, ya 9 años para un perro ya es bastante tiempo. No se puede comparar la energía. Así de que ella corre y brinca y falta y quiere jugar con Luigi. Y Luigi a veces, pues, es muy paciente. Pero ya tiene 9 años. Ya no tiene la energía que tiene un perrito de 11 semanas. Y Luigi se acuesta en su cama y va a Valentina. Y le estira las orejitas. Le estira las orejas para jugar con él. Y Luigi, pues, alguna vez se ha hecho un grito. Porque obvio que te va a doler que te estiren las orejas. Y Luis va y le dice a esa señora. Es que tengo una perra muy agresiva. ¿Qué puedo hacer? Y yo, ay, you kidding me. Agresiva. No es que sea agresiva. Es de que tiene energía. Y es de que quiere jugar. Y quiere sacar a jugar a Tito y a Luigi. O sea, de agresiva no tiene nada. El otro día que nos vinieron a visitar a esta chica que cocinó. Trajo dos perros. Tenía dos perritos. Un pomeriano y un jorki. No sé qué. Y Valentina andaba súper jugando con ellos. Pero son perritos pequeños. O sea, de uno o dos años. Que todavía tienen la energía. Y no hubo nada de agresividad. Lo que Valentina es que quiere jugar. Cuando Luigi juega con ella. Corren y brincan por todos lados. Y se llevan súper bien. Ella solo busca una razón para jugar de estirarle las orejas. Para que le haga caso. Así de que Luigi me... Le dice, ¿sabes qué? O sea, esta mujer va a venir y nos va a decir lo mismo. Cuando se ponga agresiva. Métanla a una jaula. Y ahí déjenla. No, yo no voy a meter mi perro a una jaula. Hay maneras de entrenarse diferentes que meterlas en una jaula. O sea, no. Lo que Valentina tiene es un chingo de energía ahí. Y lo que necesita es sacarla. Desafortunadamente, en este momento, todavía no la puedo sacar a la calle. A caminar o a correr. Porque no tiene todas sus vacunas. Eso va a ser como hasta el 16 de septiembre. De diciembre. O sea, la segunda semana de diciembre. Como en un mes más o menos. Es cuando Valentina yo la voy a poder sacar a la calle. A correr y que saque toda su energía. Sí. Ahora no puedo. Ahora me la puedo llevar a la calle. Pero no dejarla correr por todos lados. Prácticamente la tengo que traer casi casi en mis brazos. Pero suelta no puedo. No sé. Pero igual no le dije nada. Luis, me lo comí. Ustedes me están escuchando esto. Así de que esta mujer viene el sábado. A ver qué nos dice. Es una mujer. O sea, súper bien a todo dar. Pero. Después de que vino las otras dos veces. Me mandaba dos emails. Dos correos electrónicos por día. Preguntándome cómo estaba Valentina. Valentina está bien. Yo no tengo que andar diciéndole dos correos electrónicos al día. Cómo está Valentina. Mañana y noche. O sea, mejor que ella se venga a vivir aquí conmigo. ¿No creen? Tengo o no tengo razón. Ya me voy. Ando muy enojado. Ando muy molesto. Voy a bañar para grabar videos mejor. Qué cosas. Me siento muy culpable. Vine a la oficina con Luis. Y le dejé a Valentina. Porque me mandó que le consiguiera algo de comer. Hace dos horas. Pero. Donde me mandé. La comida que él quería en Mediterránea. Es a un lado de un centro comercial. De una tienda en Nordstrom. Y pasé por ahí a conseguir unas cosas que necesitábamos para la casa. Y me quedé platicando con la chica que vende los perfumes. Platiqué como una hora y 40 minutos. O sea, casi son las dos horas que hace. Oh my God. Son las seis y media. Y Luis a las 4.45 más o menos. Le dejé a Valentina en la oficina. Porque tenía mucha hambre Luis. Híjole. Yo no me puedo controlar. Platiqué, 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 platiqué. Y no compré nada. Y ahora. Cuando iba a comprarle la comida mediterránea que quería. El lugar está cerrado. Cerrado. Cierra a las 6. No sé. Estaba cerrado. Así que ahora voy a llevarle una hamburguesa de In-N-Out. Yo sé que va a poner peros. Y va a rebuznar. Y va a hacer tanta cosa. Pero no hay opción. Se la come. O se queda con hambre. In-N-Out. Es un negocio súper lucrativo. Vean la fila de autos. Allá continúa. Y todavía da la vuelta por el otro lado. Y atrás de mí. Todavía hay un montón. Vean. Esos de ahí. Y todas vienen y vienen y vienen. Wow. ¿Qué tal te trató tu papá? ¿Bien? Está la chiquita en la oficina de su padre. Ay, sí. A ver, ¿qué tienes aquí? Uy, hasta juguetes tienes. ¿Ya comiste? ¿Ya tomaste agua? Toma, chiquita. Aquí hay más agua. Ándale. Hay que tomar agua, bebé. Hay que tomar agua. Esto es una hamburguesa saludable de In-N-Out. Está en lugar de pan. Tiene lechuga. Y adentro tiene lo mismo que su carne, su cebolla y todo el rollo. Así no nos sentimos tan culpables. Yo no lo uso, pero nada. Oye, ¿qué cómo vas con la guitarra? ¿Qué cómo vas con la práctica? No nos vayas a defraudar. Supuestamente la pina, pero no suena bien. Compré un aparatito, no sé, lo que sea, electrónico, telefónico y supuestamente... Oh, un tuner. Un tuner. ¿Un tuner? Un tuner. Un tuner. Pues no tengan muchas esperanzas que va a tocar una canción así. Le ponemos playback, baby. Tú no te preocupes. Tú pretendes que estás tocando y le ponemos playback. No. Oye, todo el mundo me ha preocupado. Me ha recibido un montón de mensajes, te lo juro, por Snapchat y Facebook. Ajá. Que si no estoy preocupado, que si no me pienso cansar contigo, ahora que Trump es presidente. Ajá. Porque la gente por alguna razón piensa que yo soy ilegal en Estados Unidos. ¿No eres ilegal? Pero bastantes mensajes me preocupé. ¿De verdad? Que si ya me pienso casar con Luis para arreglar mi estatus migratorio, yo no respondí nada. Esperar a que tú les aclares. Luis no se quiere casar conmigo para arreglarme los documentos. Me cobra el mendigo. No. No. Yo desde el principio. Yo fui. ¿Te querías casar conmigo? No, muchachos. No se preocupen. Ya para aclararles. Es que ya lo hemos hablado antes. No sepa. Soy, ¿cómo se dice? Naturalizado americano. Soy ciudadano mexicano y también americano. Así que Trump no me va a sacar. A nadie va a sacar, ¿no? La gente está temorizada. La gente vive con... Y es obvio, ¿no? Que hay mucho temor. Pero hay que esperar. Hay que esperar un poquito más. No estén de adelante en las situaciones. Ay, aguantenme un poquito. No sabemos realmente cuál va a ser su primera. Sí, no sabemos. Alguien dijo que... Dijo muchas cosas. Dijo muchas cosas, pero era únicamente para atraer el bolso. Claro. Mejor vamos a hablar de... De apodos. ¿Qué apodos te ponían cuando eras niño? ¿Te acuerdas? Yo no me acuerdo. No te pusieron ninguna... Nunca. Nunca, nunca, nunca. La concha frijolera. Luis comía conchas con fe. Ah, pues ya hemos hablado de eso también. Ya se nos van acabando los temas. ¿De verdad nunca te pusieron un apodo? No. Luis, no seas así. ¿Por qué? ¿Cómo? Yo no le he apodado. Los apodos son bien comunes. Es tu familia. ¿No es la mía? No, a mí la familia... Sí, la familia que te fueron más apodos, yo creo. A mí, mi familia es ningún apodo, pero en la escuela sí me decían de muchos. El que más me recuerdo... Ajá. Manotas. Pero no porque tenía manos grandes. Yo tengo manos chiquitas como la de Donald Trump. Manitas de chiquititas. Por mi nombre. Yasmani. Manotas. Tasmania. Un montón. Y otros más feos que no les voy a decir. Eso se llamaba bullying. Pero en mi época yo no sabíamos lo que era bullying. Ya vieron que me afectó el bullying. Yo siempre me reía de mis propias cosas. ¿A ti no te decían algo? Te decían la cácara. ¿Cómo? La cácara. No te voy a decir nada. ¿Y qué es la cácara? La cácara. Era de cariño. Por eso la cacarita. ¿Pero qué es cácara? Supuestamente... Bueno, me gustaba mucho el pan. Y el pan dulce. Con frijoles. Y no sé quién... No sé si hay una canción popular o... O se la inventaron mis hermanos. La cácara. Y dice... Luisa la cacarita come pan y le da risa. ¿Cómo va? Ya te lo dije una vez. Luisa la cacarita come risa y le da... ¿Cómo? No. ¿Cómo va? Luisa la cacarita come pan y le da risa. Tus hermanos de la inventaron. No, cada vez es la que vienes de una familia de puros ingenieros. No saben, toda la familia de él son ingenieros. Bueno. ¿De nueve? ¿De siete? ¿Cuántos son? De siete. Dos no. Tres. No, no, no. Son cinco hombres y dos mujeres. Por eso, de esos cinco hombres, cuatro son ingenieros. Y uno es arquitecto. Y de las dos mujeres, ninguna fue ingeniera. No. Una es una doctorada, ¿verdad? Ay, es más. En química. En química. Una doctora en química. Y la otra es como... ¿Es como un qué? Como un software analista, como un computador, un sistema de información. ¿Informática? Sí. Sí. Luis, la cacariza come caca y le da risa. O come pan y le da risa. ¿A tus hermanos cómo no tenían apodos? ¿Y tu mamá qué decía cuando te decían la cacariza? ¿Y era solo en tu familia o por todo el pueblo? Por todo el pueblo. No, yo en el pueblo no tenías, así que te dijeran, no sé, el güerillo, el chaparrito, el... ¿No? ¿De qué más tienes que contar? Mañana te necesito. Pero vas a llevar a Magdalena. Luis, ¿a mí para qué me necesitas? Te voy a echar a perder el negocio. Me va a llevar porque el jefe de esa compañía... ¿Qué? Y quieren para que vaya y lo conquiste, para ver si agarramos contrato. ¡Oh, Dios mío! Me siento utilizado, me siento ultrajado. No tanto, sí. Bueno, Luis, yo conozco tus mendigos planes macabros. ¡Te conozco! ¡Híjole! El otro torcidito es un señor ya súper mayor. Yo para limpiar pañales ya no. Se limpian pañales en jóvenes y se limpian pañales en mayores. Yo ya tengo el mayor en casa. ¿Para tener otro asilo? Baby, ¿no te da pena utilizarme así nomás? Baby, no es. Él no es. Él no es. Entonces, ¿quién es? Es otra persona. ¿Qué cargo tiene? Es mi contacto. ¿Y qué cargo tiene? Es una empresa muy pequeña. Y yo soy la carnada. ¡Ay, Luis! Aquel hombre tendría que andar bien desesperado para que muerda este peces. Tú, 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 tú no vas a hacer eso un taco de ojo. ¿Estás broma? Oye, esa muchacha, ya cállena, por favor. ¿Qué escándalo? Voy a poner a lavar platos. Valentina, ¿qué traes allí? Pongan a lavar platos. Valentina, chiquita. Chiquita. Está más grande que tú. Valentina. Chiquita, hello. ¡Hola!